A la puta que le metí hace rato le meto Estamos puestos pa'l negocio, yo nací pa' esto No ronquen dentes que si ustedes no tienen na' Y enterramos con melón y queremos otro más Un millón, quiero un millón Cuatro casas, siete carros, yo quiero un millón Nace loco, cuatro gatas encima del sillón Yo tengo el millón, voy por el billón Un millón, quiero un millón Cuatro casas, siete carros, yo quiero un millón Nace loco, cuatro gatas encima del sillón Yo tengo el millón, voy por el billón Yo no quiero un millón, yo quiero dos casas en Jupiter Y si muero volví a nacer, no quiero moneda, yo quiero poder ¿Cuándo que van a entender? Que lo que quiero es romper Y si falta dinero, lo hacemos fácil como la casa de papel Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a prenderlo Tengo aparato, hay que moverlo, hay que moverlo Ustedes no siguen mi norma, ustedes le meten to' norma Mi cara, mani, se transforma, estoy con verlo, un señor se conforma Yo no quiero carro, yo quiero una nave Y también dos water pa' que me la lave Atención, yo no quiero un millón Yo quiero la cuenta de Trump Y de propina dejarte un millón Un millón, quiero un millón Cuatro casas, siete carros, yo quiero un millón Hacen loco, cuatro gatas encima del sillón Yo tengo el millón, voy por el billón Un millón, quiero un millón Cuatro casas, siete carros, yo quiero un millón Hacen loco, cuatro gatas encima del sillón Yo tengo el millón, voy por el billón 1 millón, 4 putos y 2 colones 1 millón, 4 putos y un pistolón 4 putos y un pistolón 1 millón, 4 putos y un pistolón Gracias por ver el video.